Y hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Elden Ring y en este vídeo íbamos a ir al castillo y digo íbamos porque, a ver, vamos a ir en este capítulo al castillo Melena Roja a continuar, pero antes se me olvidó mostraros la carta de... del Roger, no la leí, ni la leímos ninguno de nosotros, por cierto, no la hemos liado con esa quest, o sea, estamos bien, no quise mirar mucho, pero está bien, o sea, ha pasado lo que tenía que pasar. Así que nada, tenemos que leer la carta para continuar y también estuve revisando sitios que ya había visitado, a ver si me dejé algo, y hay uno que vamos a ir, que es en un momento, para conseguir también, que es una parte de la misión de la hija de Gideon de este. Así que ahora en la partida vamos en un momento y seguimos con el castillo de Melena Roja. Así que nada gente, si os gusta el vídeo podéis dejar un like, si os apetece, os suscribís. ¡Venga, hasta ahora! Vale gente, pues aquí estamos, a ver, un pequeño apunte, por si no la queréis liar, que yo igual he liado, espero que no, porque pone modificar. Esta armadura no la podéis modificar en absoluto, ni venderla, ni nada, no sé si equiparla, no pone nada, como sea equiparla, la he liado yo también. Por si acaso, yo si fuera vosotros, si queréis continuar la misión de este tío y su hermano, que sí, que tiene un hermano gemelo, pues eso, casco si ames. De hecho, ahora nos lo pondrá en la carta, que es parte de lo que no hemos leído. Si la modificas, poner no lo sé, no os lo puedo asegurar, yo os digo, si no lo sabéis seguro, no sé, no hagáis como yo y la liéis, porque si no, no podéis continuar la historia. Si os da igual la historia, pues modificar, haz lo que queráis, que ya esa armadura es vuestra. Esta armadura nos la darán después, pero eso. Hay que dársela al hermano, entonces si la modificas, espero que, ya os digo, no sé, no haberla liado, componérmela, pero bueno, esperemos que no. Entonces eso, eso por una parte. La otra, lo de la carta, inventario, que no la leí, tío. Carta de Roger, carta escrita por una mano temblorosa, examinála con X. Vale, se me ha olvidado contártelo, pero parece que D tiene un hermano pequeño. He oído que está sumido en un profundo sueño en el acueducto cercano a la ciudad eterna de Nocron, y se dice que se presentó ante el príncipe de la muerte no muy lejos de ese lugar. Vale, pues ya está. Ya sabéis, no la hemos liado, ¿eh? Así que bien. Y ya sabéis que también el Roger este nos mandó a hacer la de Rani, o sea, que es que todo esto se entrecruza luego. La voy a seguir leyendo un poco porque es que yo creo que todas estas cosas la liamos. No es como otras, como por ejemplo la de ahora, que es muy sencilla, esta que os voy a decir. Bueno, sencilla tampoco porque le puedes dar la poción del Selubis este y te la cargas. Creo que no se puede volver de otra manera, tenemos que venir aquí otra vez. Vale. Pues en la zona del inicio del juego, donde matamos al tío este que nos dio la espada y al boss primero que te mata, que te mata en el juego. Se nos olvidó mirar algo. ¿Qué es una puerta aquí a la derecha? Era no sé qué del principio, ¿no? ¿Era este? Precipicio de la espera. No, este no era. Era este, ¿no? Otro era Ciudad en Ruinas o algo así. Cieno Nocturno Eterno. No, no, no. Es ese. Es Precipicio de la Era. El otro no porque es el último que fuimos, ya lo sé. Cieno Nocturno supongo que será cuando nos fuimos a Nocron, ¿no? No sé, a ver si no tendré que volver y volver. Volver y volver. No me hace mucha gracia, pero bueno. Aquí está. Vale, no me voy a matar. Bueno, esto ya está roto. Me cago en la madre que los parió. Me hicieron ahí la 13-14 los cabrones, ¿eh? Qué hostión me pegué. Una buena troleada, amigo. Vale, la armadura me gustaría ponérmela porque es buena. Me gusta estéticamente. Igual con las dos katanas aún me gusta más esta. No sé, este aspecto me gusta. Es de los que más me convence junto con la... La armadura esta de... Del esqueleto que le quitamos al... Joder. Ya no me sale ni su nombre. Pobrecico. Esta. Ensa. Vale. Ese armadura también con las dos katanas me convence. Pero la que tengo... La esta también me gustó, la del siames. Vale, creo que es por aquí. Y encima era buena, así que no sé. Me la podría poner. Y es por... Por aquí. Esta puerta estaba cerrada. Ahora no. Y esto lo he revisado, claro. Rey de los halcones tormentosos. Vale. Esto hay que dárselo a la hija esta. Nefilis Leus. Es que no me va a salir su nombre nunca. Por eso siempre le llamo la hija de Gideon. La guerrera. Es Leus la guerrera. Así ya nos aclaramos. Vale. Eso es un talismán. ¿O qué es? No, está aquí. Cendidas de un halcón que se niega a ser invocado. Cendidas de un halcón venerado como soberano en los días en los que los vientos de velo tormentoso aún soplaban con todas sus fuerzas. Sin embargo, este antiguo monarca es orgulloso y se niega a responder a la llamada de nadie. Vale, pues por ejemplo lo que os digo de la quest de esta, que se mezcla con la del Hemingway. Este, ¿dónde está? Este. Fuerte de hate. El hate este. Estas quests ya terminan con esto. Ya no las vemos hasta dentro de no sé cuánto, creo que es. O bueno, igual puedo ir a castillo de velo tormentoso y ya están ahí los tíos y ya está. O sea, ¿veis? Estas quests dentro de lo que cabe son sencillas. Y digo sencillas, entre comillas, para ser comparada con las otras. Porque bueno, yo qué sé. Igual lo de la poción lo podrías entrever, a alguien le puede salir, sin problemas de guías. O sea, yo creo que esto venirte aquí también lo podrías ver esa puerta cuando vuelvas. O sea, esto yo creo que se puede hacer bien. Pero la de... La de Rani y todo esto, tío. Es que es una fumada muy buena. El que lo haya descubierto sin guías ni nada, todo perfecto, me parece un genio, sinceramente. O sea, increíble. Es que yo diría que es prácticamente... Casi imposible. No voy a decir imposible, pero casi. Vamos a ver. Digo todo, ¿eh? Todo. O sea, igual completas la de Rani o la de Selubis o lo que sea. Pero la de Voidfire. O igual completas toda esa rama, pero te falla lo de esta. La de Roger y lo de tal. No lo sé. Hacerlo todo perfecto. A ver, que no sé qué estoy haciendo, que es una puta ceniza. Y me he liado. De invocación. ¿Dónde están? Aquí. Igual es bueno el halcón este. Hostia, es legendario de estas. Bueno, legendario, ¿eh? De las especiales. Pues igual sí que es bueno, ¿eh? Lo probamos o qué en algún momento. Encima no consume muchas cenizas. Restos cenizientos en los que aún habitan, tal, tal, tal. Usalos para invocar al espíritu halcón tormentoso, Dene. Espíritu de un feroz halcón que sirvió durante toda su vida al antiguo rey de velo tormentoso. En aquellos tiempos en los que arreciaba la verdadera tormenta. Sus gritos envalentonan a sus compañeros de batalla y los vientos tempestuosos que los rodean pulverizan a los enemigos. Buah. Con esa descripción, eh, la quiero probar. O sea... Lo necesito. De hecho, como que me guste... Hostia, hostia, que me caigo. Ah, no. Como me guste mucho, me la quedo. Vale, eh... Eh, vale. Mesa redonda, sí. Para darle la cacharra a esta. Y ya nos vamos al castillo. Aunque igual esto sí ya lo puedo completar. No lo sé. No creo. Porque el Heigate este sigue por ahí. Estaba buscando algo. Y creo que tienen que ver. No, por aquí no es. Es por aquí. Joder, esto está vacío, tío. Y la del tipo este que se fue, no tengo ni idea de cómo sigue. La del que no me vendía milagros. Y lo de esto no tengo ni puta idea. Igual lo tendría que haber mirado también. Por cierto, este es con las especiales, ¿no? Espectral, sí. A ver, y lo voy a subir un poco solo para probarlo un poco en condiciones. Hostia, que vale mucho, tú, runas. Ah, vale, vale. Solo un puntico. Un puntico. Aquí, esta. Entregarle al rey de los halcones tormentosos. Vale, hay que agotar los diálogos, como siempre. Vale, si me dices otra vez, ya está. Vale, ahora no sé si recargando la zona en el lugar de gracia o pasando el tiempo, que lo voy a hacer de las dos, se va ya. Supongo que sí o no, no lo sé. Igual hay que hablar con Gideon. Ya os digo que no mire mucho. O sea, es que, a ver, miro pero no me lo leo de pe a pa, porque también me gustaría descubrir cosas. Pero sí, sí, esta sí que la miré. Y el final un poco como acababa y ya está, pero eso no me acuerdo los pasos exactos. Eh, hacer que pase el tiempo. Siempre hasta la mañana, yo qué sé, no sé ni dónde estoy. Mira, ha pasado mucho tiempo, perfecto. Vale, pues nos volvemos por aquí, a ver si está. Si está, volvemos a hablar con ella. Hablamos con el padre y ya supongo que como no puedo recargar ni nada, simplemente tendremos que avanzar. Entonces, si está aquí, no estará en el castillo, lo que os digo yo. Sí, aquí, sí. Vale, pues nada. Tendremos que llegar a cierto punto. Como lo que nos pasó, por ejemplo, con Fia y estos, que simplemente habremos avanzado suficiente en la historia principal como para que me hablara cosas y tal. Y mirar todo lo que pasó. Ahí va, ahí va, que quería hablar con su padre, antes de irme. A ver si me dice algo. Nada nuevo. Pues nada, nos vamos. ¡Ey, doble salto espectacular! ¿Cómo lo he hecho sin querer y no lo voy a poder hacer otra vez, no? ¿Cómo lo he hecho, tío? Lo he hecho así, pero como muy rápido, ¿no? No sé, tío. Vale, pues lo que os digo. Voy a ir por si acaso, pero bueno, para que lo sepáis. En el trono, que es el lugar de gracia, tiene que ser este, ¿no? Godric. Godric, el injertado. Aquí, cierto... Después de hacer ciertas cosas o lo que sea, creo que es aquí, ¿eh? No lo sé. ¿Estaba aquí el trono? Sí. Vale, pues después de hacer ciertas cosas, veis que tenemos lo de que no se puede pegar, ¿no? Pues están aquí el Haidt, la tía esta y el Gostok. Sí, está vivo. Si lo dejasteis vivos. El tío este de aquí. El que está pateando el... A Godric. Pobre Godric, tío. Bueno, sigue aquí el cabrón. Toma, hombre. Toma, hombre. Pues este también sigue aquí. O sea, está ahí con ellos. Y en la día me hacía gracia porque ponía entrepantes y sigue vivo. Porque claro, yo lo maté porque ponía que ya le hacía falta, ¿sabes? Y lo pusieron como sabiendo que mucha gente lo iba a reventar. Y efectivamente, yo fui uno de ellos. Vale, pues ahora sí, nos volvemos aquí y continuamos. Bueno, 12 minutos, tampoco me he enrollado mucho. Esto era necesario. Bueno, necesario. No era necesario, pero sí me ha parecido apropiado. Vale, pues nada. Tenemos que venirnos por aquí. Efectivamente, es Blade este. Y esos otros no sé quién son. ¡Ah, está Alexander también! Hostia, pues por eso este castillo no tenía ni meados. De todas maneras, este castillo nos hemos dejado un huevo de puertas y de cosas, ¿eh? Voy a echar un ojo bien por aquí, tú, que estoy intrigado. Claro, decían que se iba a celebrar un torneo. Es cierto, gente. Hostia, llego yo y empiezo a reventar todo. ¿Os imagináis? La gente ahí mirando. ¿Qué quieres? Reverencia cordial. Y ya no lo puedo hablar ni nada. A ver, reverencia cordial. Me la voy a equipar aquí, pues que no sé si cuenta. Igual, esto es un truco. Nah, a mí me gusta esta. Muchísimo mejor. Hola, señora, ¿qué tal? Le pega mucho más, tío. Yes. Campeones, sed bienvenidos. ¿Quién está hablando? Ese de ahí arriba. El festival está en el lugar. General Radan, el demigod de la desgracia, te espera. Campeones, prepara para la batalla. Vale Esperan haberla liado Estos son simplemente O sea, no puedo hablar Ese sí que es Alexander Hombre, sí Vale Es que veis, hay veces que, tío Ya os dije, en el Dark Souls 3 pasaba Que tienes que invocar NPCs Yo no quiero invocar a nadie Espero no leyarla Pero A veces, en la mayoría de cosas A veces no es necesario Pero en alguna manera Era la de Sirris, creo No, porque te invocaba ella, ¿no? Hostia, no lo sé Es verdad, la quest de este, tú Este boss va a ser duro, ¿no? ¿Veis? Lo que tampoco comprendo Es la historia de este tío Que, o sea, se juntan Tengo que invocar a este O a este O a ninguno O ganar O este muere O que no mueran No sé si vamos a pelear todos juntos No tengo ni idea Vale, me dice lo mismo Vale, pues yo creo que ya hemos terminado Estos no son importantes Y esta no me dice nada más Igual esta es la puta hostia ¿Y por qué se está agarrando el brazo? Le brilla la mano, ¿eh? ¿Nos la hemos encontrado antes a esta? Yo creo que no, ¿eh? ¿Tiene los ojos amarillos como la otra? No No igual de amarillos Y no es pelirroja Ya dudo de todo Sí, ya está Ya no tenemos nada que hacer ¿Qué? Pues soy yo O sea, he llegado al último Y soy el primero en avanzar Gracias, gente, gracias Me dejáis el honor a morir Porque voy a ser Tremendamente apaleado Lo más probable, ¿no? En mi primera Batalla Vale, aquí no se puede golpear Cabrón ¿Y aquí? Aquí no Tampoco Es verdad No me había fijado hasta ahora Mira que el símbolo está ahí bien Grande No, no, ningún lado, ningún lado Vale, vale, pues vámonos Eh, pues no sé Me cuelo a todos O sea, es que es lo que hay Yo qué sé Ahí se quedan ellos Supongo que no te No podrás pegar Para no matarlos O lo que sea Y para no matar a este tío, ¿no? Que le voy a echar un vistazo Eh, este salía en la Cuando cargamos las partidas Sale mucho sentado el cabrón Tiene la flamígera, la espada Correcto Bueno, no soy tampoco muy jovenzuelo Soy abelardo A uno, a uno No sé por qué me dice eso Yo creía que tenía que avanzar Pero Si el tío Me va a llevar a algún sitio No sé a dónde Primero voy a investigar Aunque creo que no hay nada No hay ni un Ni una esquirla de estas aquí Ni nada Ah, mira Sí que hay cosas, sí Voy a reforjar 5 No, no, no Yo necesitaba esta, ¿no? Necesitaba la La 7 Era La 7, la 7 Hostia Y de estas necesito 6 ¿Y si me meto por aquí? ¿Tan feliz? O sea ¿Pasará algo? ¿Cuántas lunas tengo? Bah, 8.000 No sé, eh Igual me gatiza ese tío O simplemente no puedo abrir la puerta O yo qué sé Mira, si aquí hay otro camino Vale, no puedo golpear Ni pasar O sea, no puedo hacer nada Y aquí lo mismo, ¿no? Correcto Pues nada Vamos a decirle al tipo este Lo que sea Y que Ya veremos Cómo nos Cómo afrontamos esto Vale, voy a equiparme ya esto Y esto así Ay, que no puedo cambiar de armas tampoco Mierda Que no soy un jovenzuelo Cómo afrontamos esto Allow me to paint you the full picture General Rodan Is cursed ever to wonder Eaten from the inside By milenious scarlet rot His wits are long gone Now he gathers the quarters of four friends and foes alike Gorging on them Like a dog Howling at the sky Madre mía Oh, gathering of champions The rebels begin The celebration of war The Redan festival Grito de ánimo You will find the field of battle Past the church On the shore Under the fort General Rodan is there Even now Divested of his wits Evouring corpses And howling at the sky Recalcan lo de Obviando los cielos Muy guapa la animación La cinemática esa Tío Pero veis por ejemplo Lo que dice No se vio como se clava Clavaba la aguja La tipa esta Igual es porque es un secreto Lo de la Milicente Esta como se clavó la aguja Y luego vemos como un tío Se come Cadáveres ¿Sabes? Vale Pues tengo que pasar Ya no puedo salir Ya Esto ha empezado ¿No? Voy a volver a hablar con ellos Ya sabéis que soy muy cabezón Con estas cosas No quiero dejarme nada Vale Y si supongo que ya hemos Si No les puedo pegar Así que nada Y de aquí Puedo salir Es una niebla de boss No Vale Pues ya está Ya he empezado Eh Que ya sé Desearme suerte Ja ja Tiene pintas de duro El bicho este Y se estaba comiendo Amigos Cadáveres Amigos Y enemigos Por igual Tal Serán No sé Tenían armaduras Como los caballeros estos ¿No? Que nos hemos enfrentado Esta sigue sin estar abierta Así que nada Esto sí que es abierto Mira esto también ¡Hombre! Justo lo que necesito Esto sí que necesito Ah pues si es que la playa Esta que yo intentaba Bajar todo el rato Es el combate ¿No? No jodas Y yo como un cabezón Dale que te pego Y esta puerta no se puede abrir Porque da igual Llegamos igualmente Vale pues vamos Joder Bastante épico ¿No? Con la introducción El bajar aquí La música Hasta ahora El canto gregoriano Parece que me están enviando A la muerte En el fondo ¿No? Mira aquí tenemos Una para resucitar Y hay un esto De transporte Y aquí para invocar Supongo que no No tendremos Ningún Secreto Ni nada ¿No? ¿Por qué se me ha bajado El caballo solo? Hostia me estoy acojonando No puedo cruzar Pero De todas maneras La estatua está Tío ¿Dónde me indica? ¿Es una catacumba Después de vencer a un boss? No puede ser Me la he tenido que dejar Yo por algún lado Y si nada Nos tenemos que transportar El agua está Está cortado El camino Así que vamos allá Ahora si puedo Vamos Dunas de la desesperación ¡Eh! Hostia Yo tan feliz Chaval A mi puto rollo Vale Tiene un arco ¿Y qué son estas cosas De aquí? ¡No! ¡He invocado! ¡No, no, 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 no! Son esto de invocación Yo no los quiero invocar Gente Hostia Si los he tomado esto Mucho más tarde Hostia Hay cosas también Por el escenario Estoy muy rayado Gente Con esto ¿What? Lanza de radar Madre mía Madre mía En tornados Va, pero yo no quería invocar Ese tío Igual me dejo matar Va como deslizando Vale Se la ha cargado Sí ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, sí, sí Lo ha reventado Vale No voy a invocar a nadie ¡Ah! Que está en un caballo Pequeño y feo Coño Uy, la que me ha dado Bueno, he llegado Y él sí Vale Le quito bien de vida ¿Me mata? ¿Esto es para matar a caballo? No sé Ups Me he quedado corto Mierda Mierda Vale, vale Este es un combo cabrón Es que no sé, gente Si tengo que invocar a todos O no A ver Lo puedes hacer Porque los tienes ahí Pero No la quiero cagar En un En las quest, tío Me dejan montarme En el caballo Así que supongo Que Que podrás combatir A caballo Pero yo voy a combatir Bajado Y no voy a invocar A nadie A ver Primero vamos a esquivar Sus rayos No me voy a tomar nada Hostia Digo esquivar Y me ha aventado A la frente Vale Aquí están Okina Que supongo Que será la tipeja Esta Aquí Lionel Corazón de no sé qué Y el otro El Trogro Trog Este que he invocado ¿No? Sí Aquí hay más Vale Este es Alexander Y este O Kina Otra vez Eh Eh Eso es para Que no me quede Haciendo el gamba ¿No? Ah Trago Este es este Ya lo siento Hay gente Hacer esto Contra un boss Corazón de león Blade Vale Y si me recorro Todo el campo ¿Qué? Porque aquí hay cosas Lanza de radán Y no sé qué Son flechas Vale Ya está aquí El tío No Pero ¿Qué has hecho? Alma de cántaro Va a pisar o algo ¿No? No Mierda Va con retraso Eso es verdad Hostia que mal Bueno Ahora me centro En matarlo Vale Sé dónde está Blade Y dónde está El otro tío Pero no Es que no nos quiero invocar Gente Pero tampoco quiero dejar Una cuesta medias Hostia que no he cogido Las runas Ah bueno Tenía 8000 No pasa nada Vale Espero no tardar Muchos intentos Me casca mucho Evidentemente Pero yo al también Oye ¿Cómo que no? Si se podía sacar el caballo Vale Me tengo que tomar esto Cuando llegue Lo que pasa que igual Sí que tengo que hacer Primero esto Vale Hay muchos cadáveres Con lanzas de radar Vaya tío Porque esto supongo Que serán otras lanzas De radar Exactamente Quítate de ahí Por favor Gracias No Putas lanzas De mierda Mierda Pues igual no me da tiempo A tomarme el otro Pero espérate No, no, no Mierda Mira como otra vez Pega mucho eh Pega mucho gente No, no No, no empieces a hacer tus terremotos Y tus cosas raras A mi no me atraigas A donde sea Me quieres atraer No, hacia él Hacia él Hacia él Es hacia él Gente eso No, me ha faltado el último No, va con retardo Cuidado que se da la vuelta Y me casca Cúrate Cúrate, cúrate No Ay Corre, corre, corre No, no, no Que le he dado dos veces No tengo esta mina Gente No sé dónde está Corre, corre No sé dónde está Pero qué está pasando Ha caído del puto cielo Como un meteorito O qué Está como magnetismo No sé tío La gravedad Y su puta madre No sé qué está haciendo Gente ¿Qué está pasando? Gente Y eso me va a saltar A mí en cuanto me acerque ¿No? No El segundo me ha dado No, aléjate de aquí Mierda Y ahora viene él Vale, son relámpagos Los puedo saltar Creía que era una onda Oh, tío He estado tan cerquita Vale, vale, vale Vale, vale No me está pareciendo Tan difícil A ver, ahora estaré diciendo esto Y luego me matará 15 veces ¿No? Pero No sé No me está pareciendo Tan, tan difícil A ver esto Voy a hacerlo de primeras No he desestabilizado Más o menos bien Qué pena que le haya Me he equivocado Y he aporreado botón Si no le hubiera metido más combo Y la estamina, tío Debo mantenerla Vale Vamos esquivando No, es verdad Me ha pasado lo mismo que antes No No Sé que siempre digo no Cuando me van a pegar Pero es que es lo que me sale No, hacia él Eso es No Me ha pisado Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Eh, eh Antes no hacía eso, tío Es la primera vez Que me hace ese movimiento Y no está ni en la segunda fase Hijo de puta No me lo esperaba, tío Qué cabrón Vale, creo que lo mejor es Hacer la habilidad De la espada De esta Luego beberme esto Y ya ir a por él A piñón Y esquivar las lanzas A poder ser Es que si no Y todo esto Mientras vamos hacia ahí Corriendo Como bobos Así, así Corre, corre A ver, yo creo que ya podría haber activado la habilidad Pero Ahora la activamos Nos ponemos las dos espadas Seguimos corriendo Vale, la he dado a eso Joder, me ha desconcentrado eso Esta la esquivo a pie, eh Si no Mierda La esquiva como el culo No, que me da, que me da Corre, corre Vale, las lanzas Acuérdate De que te siguen un rato Joder Y me ha pegado con esas Ahora Se me va a quitar Lo de Lo de desestabilizar, tío Vale, me tomo dos Estus ya Cuidado, cuidado Cuidado el pisotón Eh, aquí está Blade Vale, saca las espadas Con Con Y ahora va a hacer la hostia Vale, me ha venido hasta bien Que haga eso No No, otra vez Me ha vuelto a dar el último Golpe, tío De ese combo Oh, el cabezazo No me acordaba No, Radar No Soy tu amigo He dicho que soy tu amigo No, dale, dale, dale Se fue volando Ahora va a caer aquí ¿No? Está muy jodido, eh Yo también No sé dónde va a caer, gente Míralo Míralo No Como le de por tirarme los monigardos Esos me mata Igual Igual No, ese combo último Que no tira los pegotes No, otra vez igual Le he dado Le he dado No Uf, esta última fase es jodida, eh Lo podría matar a hechizos, ¿no? Pero no quiero, tío Vale, me los ha tirado Esquivamos Esquivamos No Y eso lo he esquivado Me caliento y me mata, ¿no? Toma Toma Gran runa de Radar Recuerdo del azote de las estrellas Vale Cinemática Espero no haberle cagado ninguna quest Ahora el cielo vuelve a moverse, ¿no? ¡Qué grande abelardo! ¡Qué guapo, tío! A ver, que me dejen explorar todo esto, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Una bomba! Bueno, bébete esto Bébete esto Y móntate en tu caballito 70.000 runitas Y estas las voy a coger Solo para que me desaparezca El símbolo Que llevo un tiempo con el simbolito aquí De la otra vez que morí en la esto Vale, pues nos lo hemos cargado Bastante bien, ¿eh, gente? Ah, miras, este está aquí Ah, bien Una estrella Vale Vale Donde la estrella fugaz cayó ¿Qué? ¿Nos tendrán que dar una pista, no? En el mapa, ¿o qué? Algo estará reventado O no sé Tenemos que venir aquí No veo nada raro, tío Ni idea, gente ¿A qué se refiere? Vale Lo voy a dejar porque lo he pasado Vale No creo No sé dónde ha caído la estrella Se supone que está en En Ríos y Ofra, ¿no? Vale Vale, esto es para volver a la entrada Tendremos que regresar a la entrada Sí Pero bueno Primero vamos a... Tengo las flechas esas que he cogido de Radan Supongo, ¿no? Digo yo que serán flechas, tú Me daban por 10 Eh, así, aquí están Flechas grandes utilizadas por el general Radan Durante el festival del combate En realidad son las lanzas Con las que fue apuñalado Por los caballeros imputrescibles Imbuidas en el poder gravitatorio de Radan Vale, sí El tío se está comiendo eso A caballeros de esos Que nos enfrentamos Bueno, nosotros venimos de allí Entonces primero me recorro esta parte, ¿no? Blade, por cierto, ya se ha pirado Eh, eh, eh Si está este también aquí Lo sé, lo sé Ah, vale Vale, vale O sea, aunque yo no los haya invocado Este se supone que sí que ha intentado pelear con él Entonces supongo que Blade también No lo sé Blade no nos ha dicho nada No, tío No, tío Hostia, ya está haciendo cosas turbias Uh, no me está dando buena vibra, tío No me jodas que Alexander va a ser malo Nunca ha sido malo Bueno, a ver Hagamos el paralelismo con Seward de Katarina Eh, joder Su hija Es que eran tres Es que eran tres Pero no más Siegfried, Seward y No sé, tío Pero bueno Haciendo el paralelismo Esos personajes siempre han sido buenos, tío No me digas que me lo voy a tener que cepillar Te estás transformando en algo raro Vale, ya no tenemos más opciones de diálogo Eh, mierda, mierda Uh Vale, más vale que lo he repetido Bien A ver Ahora sí, ¿no? Voy a dar otra vez, por si acaso Es que veis este diálogo antes no me lo ha dicho No sé cuántas veces tengo que hablar con este ¿Y este se pirará ahora si me siento? Vamos a comprobarlo, gente Bueno, aunque tiene mucho para comer Así que no lo sé Yo ya os digo que no la quiero liar en las quests Espero que en la de Blade parece que no la he liado Está ahí aún No, no está No está, eh Vale, vale Pues parece que hemos avisado Hemos avisado, digo Hemos completado las dos quests Y esto yo sigo rayado, eh Yo creo que por aquí hay una cueva Supongo Por lo que estoy viendo No hay nada por aquí En la cercanía Si algo brilla lo veré, ¿no? Espero que no tengas tanto Se le llama poppin al juego O sea, cuando en los juegos aparece algo de repente Vamos, que quiero ver si tenemos algo por ahí Desde lejos Porque si no Como me tenga que recorrer todo entero bien, bien, bien La puedo liar, eh A ver, ¿ahora dónde estoy? Vale En lugar de ver si está ahí Esto es muy grande Supongo que os lo he cortado No sé Siempre digo lo mismo Y luego no lo hago ¡Eh, eh! Ah, vale Es una ola Es que, claro Si por aquí Aunque sea una puta runa Una piedra de forja Cualquier tontería Yo la quiero Así que ¿Eh? He escuchado un ruido Vale, vale Son las olas Falsa alarma Falsa alarma Es que es demasiado grande No creo que sean tan cabrones De poner aquí cosas importantes ¿No? Voy a rozar pared Supongo Al volver Y ya está Es que si no No acabo nunca Es gigante Me está dando la sensación De que recorrer solo esto Es más grande Que todo esto que hemos hecho Igual porque no hay caminos Ni enemigos Ni nada No lo sé Supongo O igual es porque es gigante Realmente ¿Veis? Toda esta zona del medio No me la he recorrido ¿Me la voy a recorrer? No Vale, las catacumbas Están ahí, ¿no? No Me confundí O sí No sé Voy a visitarlo Por si acaso Y a partir de aquí Rozaré pared Sí, sí Creo que sí Es una puerta No Es una roca rara No, no Es una puerta Efectivamente Sí que son Sí, gente Pues nos las hacemos Y ya terminamos Con esta zona A ver Yo para qué quería los Tenemos que activar La gran runa También Yo quería La esto de Radam Para comprar su set Es verdad ¿Me puedo transportar A la mesa redonda Y luego volver aquí? No No puedo No puedo, eh, gente Va, pues espero no perder Las runas, tío Me cagaré en todo Es que el set va a costar pasta Del general este ¿What? Voy para allá ¿O qué? ¿No? Mira lo loco, eh Eh, tiene mucha vida Este tío, eh Sí, sí, sí Mucha vida Mucha vida ¿A que me caigo? Deja de hacer eso, hombre No llegas Hasta aquí No Me muero No Un contra de esos Muere, por favor Es muy duro Este enemigo Sí, estos tienen pintas De lo mismo, eh Hostia Me ha enganchado a mí Me mete la putrefacción Vaya Joder Menudo desgraciado soy, ¿no? Si no estaban ni viniendo Por mí Eh, eh Este sí que viene por mí Cuidado, cuidado Que estoy recibiendo Eh, eh Que tengo un tío detrás Estoy recibiendo golpes Sin querer Esto es una locura Esto es una locura, eh ¿Otro de estos? Te den por el culo, tú ¿Qué está pasando, gente? No entiendo nada Este es un mierdecilla, ¿no? Sí, sí Menos mal Yo me tengo que pegar con gente de este nivel No quiero perder la runa Estoy cagado Es por eso Bueno, no solo por eso, pero A ver si quiero perder Pues que están por abajo Por arriba Están por todos los lados No paran de salir, eh Yo creo Me da la sensación De que no paran de salir, eh Gente Joder Ahora como afronto yo esto Tengo que huir, de verdad Guay, hay putrefacción de esa, tío Epa No sé, eh ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí Hay cosas, tío ¿Hay alguna trampa o algo? No sé qué me ha dado Una flecha normal de ese No, tío No sé No sé Por dónde tengo que ir Sí, hombre Encima saca su espadón Y su Vaya Eso es el movimiento de Artorias, ¿no? No quiero gastar magia, tío Ni nada Voy a sacar arco Es que no me dan frascos Ni me dan nada Por aquí me podría tirar Sí Y caigo en un sitio seco, eh Joder ¿Eso es un enemigo? Correcto Correcto Me he dejado cosas, eh Por ir O sea, por ver Hostia, creía que iban a ser sencillos Pero aguantan, eh No sé por dónde me tengo que tirar Por dónde no me tengo que tirar No me quiero pillar la putrefacción Tengo muchas runas No las quiero gastar O sea, no las quiero perder Necesito Comprar el set Esto era una trampa o algo, ¿no? Coño, ya A ver, que de magia tengo dos Pero Si no los uso, mejor Qué hijo de puta Qué desgraciado Mira que de normal suele pasar Y me lo he comido con patatas Aquí hay otro sitio para saltar Con un diablillo Tengo que ir Tengo que ir por todos esos sitios Joder, otro de estos El otro es de lanza Que me parece Más difícil que el de Que el de espada igual, eh Vale, ahora pega mucho Vaya Es que le quiero intentar Hacer un crítico Pero no se lo voy a No voy a intentarlo ¡Eh! ¡Qué cabrón, tío! Menudo cerdo, ¿no? Vaya, otra vez Mierda No, tío Es que es muy falso Como se te transporta A veces, eh No, qué perro Casi me la lía, gente Pues ya no tengo estos ¿Dónde estaba lo que cura? Restaura pesa Pero envenena Es lo que hay No sé cuánto pesa Restaura, pero Yo ahora mismo no quiero morir Perder todo esto O tener que retirarme Nada, me tengo que tirar Por alguno de esos sitios No sé por cuál Pero me tengo que tirar Y me falta por ver Toda la zona de abajo Tal Vale, de aquí si me tiro No subo Voy a subir primero Que aquí hay monigotes De estos y me van a atacar Joder, si hay un huevo No 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 Uy, eh Maldito teletransporticos De los cojones Por lo menos Este anda despacio Tío No Me he venido arriba Tendría que haberle esperado Y haberle dado así Si ya lo tenía hecho Lo que aguantan Lo que aguantan Parece que no hay nadie Tenía que haberse soldado Radán Vale Por aquí me puedo tirar A no sé dónde ¿No? Vale, vale, vale Parece que llega al sitio Bueno Aunque me faltan muchos sitios Por ver Pero Ahora No sé ni dónde Se ha abierto la puerta No tengo ni puta idea La otra vez había aquí Por aquí Muros secretos Vale Nada No sé Voy a bajar por aquí Me cago en la madre Que os parí a todos No, tengo otro detrás Me han matado, ¿no? No No Pues voy a dejarlo aquí Gente Ya llevo una hora Es que no quiero Que se alargue Parece que esta catacumba No va a ser piqui piqui Como las otras En un titá Iré corriendo Hacia esa zona Porque ya está abierta En el siguiente capítulo A ver si la puedo completar Joder tú Es que Vaya, ¿eh? Pues nada, gente Pues la primera vez Que me voy a retirar De un capítulo Sin completarlo Pero es por tiempo, ¿eh? Es que tampoco quiero se alargue Pues eso, gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego